Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, voy a comenzar entonces pues presentándome, yo pues creo que más o menos me conocen, yo soy Luis Eduardo Reyes. En esta oportunidad pues les voy a hablar un poco de álgebra abstracta, o álgebra moderna, o álgebra 2, que es lo que comúnmente pues se conoce. En este día pues les voy a comentar algunas cosas así muy a grandes rasgos, después trataremos de profundizar un poco en la próxima oportunidad acerca de unos temas muy específicos. Entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Este curso tiene los siguientes contenidos. Una estructura algebraica de los números reales y los números complejos, pues que en cierta manera yo creo que pues ustedes conocen un poco, ¿no? De los números reales y de los números complejos. ¿Saben algo de los números complejos? ¿Son los que están en los imaginarios? ¿Dónde están? Sí, son los imaginarios. Ajá. ¿Saben algunas propiedades de los números reales, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Saben qué? Pues que los números reales son un conjunto ordenado, ¿no? Que tiene un orden y tiene unas cosas que, bueno, ya pues trataré pues de irles explicando a su debido tiempo. También vamos a ver lo que es la aritmética modular. ¿Esto lo han visto en algún curso ustedes? Pues yo no. Bueno, aquí todo lo relacionado pues a teoría de números, pero algo también pues muy así a grandes rasgos, porque no vamos a profundizar pues en la teoría de números como tal. La teoría de números pues da para un curso entero. Y básicamente el curso de álgebra abstracta o de álgebra 2 o de álgebra moderna pues está en relación o en consonancia con la teoría de grupos y la teoría de anillos. La teoría de grupos entonces pues como aquí lo comento es una teoría básica de grupos que vamos a ahondar. Vamos a hablar sobre lo que es un grupo, lo que son los subgrupos, algo sobre homomorfismo de grupos y permutaciones. Y en el último capítulo del curso entonces vamos a abarcar lo que son los anillos, qué es un anillo y un subanillo, algo sobre ideales, homomorfismos de anillos. Y pues si alcanzamos lo que es el cuerpo de fracciones de un dominio, anillo de polinomios, criterios de reducibilidad, polinomios de grupos de permutaciones y pues si alcanzamos también podemos ver algo de grupos de silo y otras cosas pues bastante interesantes. Acerca de la evaluación. Entonces la idea es que yo pues no les voy a hacer un parcial como tal. No les voy a generar pues en cierta manera ese estrés pues porque pues este curso es un poco pesado en cierta forma. No es un cálculo uno, no es un matemáticas fundamentales. Si me entienden es un poco más pesado. De hecho este es el curso que ustedes más pesado tienen de matemáticas. Dime Alejandro. Bueno, entonces en el primer parcial pues yo lo que voy a hacer, o mejor dicho a grande rasgo lo que voy a hacer tanto en el primero como en el segundo y como en el tercer parcial son unos talleres. Entonces yo les dejo un taller, ustedes lo hacen y la idea es pues que se hagan en grupitos de máximo tres personas. De tal forma que cuando pues en la fecha que yo les he comentado aquí, que es el 12 de septiembre, lo entregan y ese día pues me hacen una evaluación oral o una sustentación oral. Yo sacaré pues alguno de esos tres, de esas tres personas y les voy a preguntar o le voy a preguntar pues alguno de esos puntos. De ahí pues voy a hacer un promedio entre lo que es esa evaluación oral y ese taller. Eso daría entonces el primer parcial. Lo mismo para el segundo y lo mismo para el último parcial. La idea es que en el primer parcial pues se trate lo que es la estructura algebraica de los números reales y los números complejos y la aritmética modular. Esto está para el 12 de septiembre, entonces ese día me lo entregan a más tardar. Ya el 13 de septiembre ya no lo recibo, entonces pues ese día me lo entregan y pues ya comentamos acerca de quiénes van a salir a defender. Sí, dime. Eh, profe, ¿no se fue cuatro personas? La idea es que sean de tres. Tres, 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 tres. ¿Queda uno solo? Pues sí, yo creo que esto es como impar. Somos 16, creo, que no estoy mal. Bueno, la idea es que vayan pensando en los grupos y ya pues vamos definiendo un poco más precisamente porque, si no estoy mal, somos 16 o son 16. Entonces ahí miramos a ver cómo dividimos. En el segundo parcial va a ser lo que es grupos, todo lo de grupos. Aquí pues como les comento, lo que es un grupo, lo que es un subgrupo, lo que es un homomorfismo, lo que es un isomorfismo, lo que es un monomorfismo, cosas de ese estilo. Esto estaría entonces para el 17 de octubre. Y el último parcial pues entra lo que es, todo lo que es de anillos. Entonces de nuevo, todo lo que es un anillo, que es un subanillo, que es un ideal, criterios de irreducibilidad, como mortismos de anillos. Sí, todas esas cuestiones pues que son bastante interesantes y pues que he propuesto para la fecha del 21 de noviembre. A partir de allí pues ya sacaría lo que es la nota de esta materia. Bueno, a mí me gusta siempre, cuando yo empiezo mis cursos, indagar qué tanto saben. Aquí en este curso se van a encontrar muchas demostraciones. Este curso tiene pues un grado, un formalismo un poco alto, en cierta forma. No es tan operativo ni tan práctico como otros cursos. Por lo tanto, entonces van a encontrar, o van a tener que encontrarse, en el momento que tengan que hacer una demostración. Para eso pues hay unos, hay unas, hay unas formas de demostrar, ¿no? Entonces yo quisiera indagar cómo podría yo hacer el ejemplo que propongo aquí, de inducción matemática. Bueno, hay que resaltar pues que, si yo tengo que n es igual a 1, 2, 3, 4, pues que van a ser los naturales. Y P sub n, la afirmación matemática que involucra el número natural n, que pertenece pues a los naturales. Si se cumplen entonces estas dos condiciones, que ese P sub 1 es verdadero, y que P sub n más 1 es verdadero, ¿dónde P sub n es verdadero? Si se cumple pues tanto 1 como 2, podría yo decir pues que se cumple para todo n. Y he demostrado por inducción matemática. Entonces me gustaría saber cómo ustedes harían este ejemplo. Todos los enteros de la forma 2n más 1 son impares. ¿Quién me ayuda? Vamos a hacer por inducción, ¿no? Yo me imagino que ustedes les han comentado acerca de los métodos de demostración, ¿no? Sí. Sí, profesor. Entonces, ¿cuáles son los métodos de demostración? ¿Cuáles son los métodos de demostración? ¿Cuáles son los métodos de demostración? Directa, indirecta, o reducción al absurdo, contra recíproco, ajá. Está también el método de inducción matemática. Bueno, esos son como los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría este ejemplo? ¿Cómo yo demuestro que todos los enteros de la forma 2n más 1 son impares por inducción matemática? ¿Quién dice yo? ¿Qué preguntaste, perdón? ¿Cómo resuelvo el ejemplo que les estoy mostrando aquí? Que todos los enteros de la forma 2n más 1 son impares por inducción matemática. Diciendo que P es par. Diciendo que P es par. ¿Y quién es P? Miren ahí, que les estoy comentando, aquí en esta parte, de qué se trata la inducción matemática, ¿no? Entonces aquí hablan de un P sub n. ¿Quién sería mi P sub n? Sería un número par, ¿no? ¿Parece un número naturalista? Entonces, ¿podría yo decir que mi P sub n? Podría ser 2 más 1. Mi P sub n, pues va a ser una expresión, ¿no? O sea, todos los números de la forma 2n más 1 son impares. Entonces, ¿qué me dice, ¿qué me dice este teorema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que demostrar? ¿Cómo empiezo para demostrar? ¿Por inducción ese peso cráneo? ¿O qué es verdadero, pues? Porque aquí... Pues reemplazando, ¿no, profe? Reemplazando, ¿y qué reemplazo? Reemplaza n. ¿Primero qué, perdón? Que la n es un número natural. Es un plazo con primera condición. Entonces, miren que aquí estoy diciendo, peso 1 es verdadero. O sea, se tiene que cumplir tanto 1 como 2. ¿Cierto? Está diciendo, peso 1 es verdadero. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer acá? Reemplazar en esa formulita 2n más 1 por la n. Entonces, por inducción matemática... ¿N no tiene que ser un número natural? Sí. Es decir, podemos poner como condición que n es un número natural. Sí, porque yo sé... Por eso incluso aplico inducción matemática. Porque cuando yo sé que es para todos los números naturales, podría yo pensar que un método de demostración apropiado es la inducción matemática para probar lo que necesito. Entonces, me está diciendo, la primera condición, P sub 1 es verdadero. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? Si mi P sub n va a ser 2n más 1 es impar. Entonces, pues reemplazo aquí, que es 1 igual a 2 por 1 más 1 que es 3. ¿Y 3 es impar? Es impar. Sí, señor. ¿Cierto? Es decir que esto es... Verdadero. 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 Listo. Entonces, ya se cumplió la primera. ¿Qué? 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 La segunda. Entonces, ¿qué sería? Sea P sub n igual a 2n más 1 impar. ¿Y qué tendría que demostrar? La segunda condición, la segunda condición, la n más 1? Esto es como un... N se apaga. ¿Qué corte tiene? 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 Tiene que ser paga. Ajá. Entonces, miren que esta parte es como si yo tuviera lo siguiente. Si p sub n es verdadero... Si p sub n es verdadero... Si p sub n es verdadero, implicaría que p sub n más 1 también es verdadero. Entonces, yo sé de antemano que esto ya es verdadero. Entonces, ¿qué tendría que probar? Que p sub n más 1 es verdadero. ¿Y p sub n más 1 quién es? Pues sería 2 por n más 1, más 1. Esto va a ser igual a 2n más 2, más 1. Y esto va a ser entonces 2n más 3. Y 2n más 3, ¿es impar? Sí. Yeah. ¿Por qué es impar? No, esto es impar. ¿Por qué es impar? Por el independiente, ¿no? Bueno, yo podría tomar algunos valores, ¿no? Si se supone que yo sé que n es natural, entonces, por ejemplo, en el caso de n igual a 1... Podríamos tomar ahí 2 por 2. Ojo, que n es impar, perdón, n es, bueno, n es un número natural. Puede ser por qué valor. Sí, ajá. Que sea natural, ¿no? Entonces, si n es igual a 1, pues sería 5. Si n es igual a 2, pues sería 7. Y pues ahí me estoy dando cuenta que todos los valores son impares. ¿A partir de qué número? De 7. ¿De 7? Sí. Esto es mayor o igual que 5. ¿Listo? Cuando n vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Bueno, ahí probé esas dos cosas. Eso querría decir que, estoy diciendo que todos los enteros de la forma 2n más 1, pues son impares. O sea, que es verdadero. Bueno, otra indagación. ¿Cómo demuestro que raíz de 2 es un número irracional? ¿Alguien no ha visto esa demostración? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo empezaría? ¿Qué tendría que hacer? Si se supone, pues que les voy a, les estoy diciendo, pues que es una demostración por reducción al absurdo. Pues demostrando que, llevándola a demostrar de que no es, de que no es racional, ¿no? O que es racional para tener una contradicción. Ajá, entonces, ¿cómo, cómo comienzo a demostrar eso? Entonces, raíz de 2 es... Podemos demostrarle que, eh, diciendo que es, que es de forma... ¿Es de forma qué? ¿Es de forma qué? Que no te, no se escuché, perdón. No, profe, esperé que me perdí. Esto es lo que voy a demostrar, ¿no? Es que raíz de 2 es irracional. Profe, empezaríamos con raíz de 2 es racional, ¿verdad? Para hacer la reducción al absurdo. O sea, decir que la raíz de 2 es irracional demostrando que es P sobre Q. O sea, muy consciente. Ajá, entonces yo sé que si lo voy a hacer por reducción al absurdo, pues empiezo diciendo que raíz de 2 es racional. ¿Qué busco yo aquí para... Para decir, pues, o en qué momento yo sé que tengo que parar? Digámoslo así. ¿Cuándo llegó la conclusión que es falsa? Ah, cuando llegó una contradicción. Bueno, exactamente. Entonces, si raíz de 2 es irracional, como me decía... Bueno, qué pena, no me alcanza. P sobre Q. Entonces, raíz de 2 lo puedo expresar como P sobre Q. ¿Cierto? Que es igual a P sobre Q. P y Q, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene? ¿Qué características tiene? Son enteros. Son enteros. Y Q es diferente. En cero. Ajá. Además, ¿qué pasa? El máximo común divisor de P y Q es 1. ¿Cierto? Bueno, entonces tengo que buscar una contradicción ¿Qué podría yo hacer entonces allí? Si yo despejo P me quedaría que P es igual a raíz de 2 por Q ¿Cierto? Si yo leo al cuadrado me quedaría entonces P cuadrado igual a 2 por Q cuadrado Es decir que P cuadrado ¿Qué característica tiene? ¿O qué podrían ustedes concluir de P cuadrado? Según eso Según lo que yo tengo aquí ¿Qué raíz? Llegué a eso, ¿no? Que P cuadrado es igual a 2 por Q cuadrado Entonces ¿Qué conclusión o qué podría yo tener en cuenta? ¿Qué raíz de 2 es P cuadrado? Te escucho entrecortado ¿Se me escucha entrecortado? Sí señor ¿P cuadrado es múltiplo de 2? Ajá ¿Qué P cuadrado es? Múltiplo de 2 Es par Entonces podemos sacar Que es igual a 2K Sacar otra Como otra variable Entonces si P cuadrado es par P también es par ¿Sí? Y va a ser de la forma 2K ¿Cierto? Va a ser de esa forma Listo Eso por un lado Listo Bueno, tengo que P es igual a 2K Y entonces Podría yo reemplazarlo Acá Voy a reemplazarlo aquí Entonces me quedaría 4K cuadrado Igual a 2 por Q cuadrado ¿Cierto? Ahí Simplificando Pues me quedaría Que 2K cuadrado Es igual a Q cuadrado Entonces volteemos esto Q cuadrado Es igual a 2K al cuadrado Entonces El mismo racionamiento Q cuadrado es par Es decir que Q Es par ¿Cierto? O sea que Q va a ser también De la forma 2C Listo Si tengo que P es Es par Y Q es par ¿Qué podría yo decir allí? ¿O qué conclusión? O ustedes que miran allí ¿Qué puede suceder? P es par Y Q es par ¿Qué podría entonces suceder? Bueno Bueno aquí ya sabemos que P es de la forma 2K Y Q Es de la forma 2C ¿Podría yo decir que 2 dividido a P? ¿P? 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 ¿Qué, prefe? 2 dividido a P ¿Sí? ¿Sí? ¿Y también lo dividido a Q? Sí Ajá Entonces ¿Qué podría obtener allí? El máximo común divisor Un momento ¿Qué podría obtener allí? Que el máximo común divisor D P y Q Es igual a 2, ¿no? Eso es lo que me está diciendo eso ¿Y cuál es la contradicción? Antes habíamos dicho que debía de ser 1 Antes habíamos dicho que Como se construyó Que el máximo común divisor de P y Q Es 1 O sea que son Primorrelativos O sea que habíamos dicho en un principio que eran primorrelativos Y estamos llegando a que 2 También es un divisor de P y Q Entonces por lo tanto Hay una contradicción En ese aspecto Y podría decir entonces Que por reducción al absurdo Raíz de 2 Es irracional ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No hasta el momento No, pero Bueno, traten de De comentarme verbalmente Porque no puedo leer bien el chat Bueno Eso por un lado Entonces la idea es que Traten de leer Un poco lo que es los métodos de demostración Ya ustedes aquí Se van a encontrar Con que tienen que utilizar Varios métodos de demostración Para demostrar pues Valga la redundancia Algún teorema Eso va a ser básicamente Pues lo que Lo que siempre se van a encontrar Hasta incluso El último día del curso Siempre va a ser un teorema Una demostración Y pues hay que buscar la forma De demostrar Ese teorema Entonces la idea es que Ustedes pues Vayan leyendo Se vayan apropiando Un poco de esto Porque como les digo Las demostraciones Aquí No salen tan sencillos O sea Hay que pensar un poquito Cada una de esas De esos pasos Que vamos a utilizar En propios de De demostrar algo De algún teorema Les propongo que En cierta manera También Podrían ustedes Utilizar el libro De Herstein De Álgera Abstracta Podrían mirarlo allí Si necesitan otro libro Entonces Yo también les podría mandar Si quieren que les mande El libro De Álgera Abstracta Dime ¿Me puedes repetirlo? El libro Es que déjeme en internet Ya lo noto acá ¿Es de Herstein? Un momento De Herstein Este se llama Álgera Abstracta Este libro Está gratis En la En la web No hay tanto inconveniente Descargarlo Sin embargo Yo tengo otros libros Que le pueden servir A ustedes No sé si les gusta Mucho leer en inglés En portugués ¿Les gusta? En inglés No, profe No, profe Es no tanto En inglés ¿Usted habla portugués? Yo falo Yo soy Yo hice la maestría En el Brasil ¿Usted qué idioma Habla, profe? Mi primer idioma Es el español El segundo Es el portugués Y algo De inglés Pero se me ha olvidado Mucho ya Lo Lo tengo que Pues en cierta manera Tener muy presente El inglés Porque pues Como yo estoy Un doctorado Me toca Estar leyendo En inglés Bastante Sin embargo Cuando yo Estudio A la licenciatura Yo leía Todos los Libros En inglés Por ejemplo Los de Álger Abstracta Los libros De topología Los libros De análisis Matemático Cosas de ese estilo Los leíamos En inglés No es tan complicado Realmente Tienen fama De que están Más completos Sí Ajá Es mejor Los libros En inglés Ajá Y Y me gustan Incluso más De hecho Porque a veces Incluso Ni los traducen Bien Cuando Cuando uno Pues se encuentra Algún libro En español Este es un buen libro Que les puede servir Pero No toca Cosas como Tan profundamente Hay un libro Que me gusta a mí Que se llama Hungerford Que es de apellido Hungerford Este también es de Este libro También es de Álgebra También ustedes Pues podrían leerlo Este libro Sí es en inglés Si no estoy mal Creo que es de Oxford ¿Ustedes han visto Las clases De Oxford? ¿De la MIT? Pues yo no En las películas Traten de mirar Traten de mirar Hay unos canales En YouTube Muy interesantes Del MIT Hay muchas clases De matemáticas Del MIT Son bastante Interesantes Uno trata Pues de De mirar Conceptos Pues que uno A la larga No está acostumbrado A hacer acá Ahí los invito ¿Cómo? ¿Lo puedes escribir Profe? El nombre del canal ¿Ustedes conocen El MIT? No El MIT Es una universidad Muy conocida Que es el Instituto Tecnológico De Massachusetts ¿Qué? ¿Ustedes no han visto Big Bang Theory? Allí Ahí habla Mucho Del MIT El MIT Es lo que te digo Es como Cuestiones más De ingeniería Y esas cosas así Y hay unos Hay unos Canales Del MIT Muy bacanas Mucho Bueno Si necesitan Otro libro Pues Me comentan Yo les Puedo mandar Yo tengo Algunos libros Aquí De álgebra Profe Pero Específicamente ¿En cuál Como En cuál Vamos a centrar En el de álgebra Estrada De Einstein Ajá Podrían utilizar ese Que es un poco Pues es un poco Básico Ese libro Entonces Y pues está en español Ese lo pueden utilizar Profe ¿Y no tiene canales De youtube Que nos recomiende También O no Canales de youtube De álgebra abstracta Casi no hay Sea como tal No hay Hay mucho tutorial De cálculos De ecuaciones De cálculo 2 Etcétera Etcétera Pero de álgebra abstracta Casi no hay Y lo que encuentras Es muy poco Bueno yo En el momento En el semestre pasado Saqué dos videos De unos ejercicios Muy específicos Que también pues Podría yo comentarles Allí O mandarles Cuando pues sea el caso ¿Qué más les digo? Bueno esto es más de lectura Más de Más de entendimiento Más de Más de pensar Porque pues aquí Si les va a tocar Mucho pensar Acuérdense que pues Cuando uno Cuando uno ve cálculo Cuando uno ve matemáticas Cosas de ese estilo Se vuelve muy operativo O sea todo se vuelve muy De paso Aquí no Aquí nos va a tocar Pensar un poquito Bueno Entonces Esto por este lado Bueno les comento También de una vez Ya que vi aquí El taller Ah pero El taller Es el que está En la página ¿Cierto? Ajá Exactamente Entonces Este es el taller Este es el primer taller Que les voy a evaluar Para que pues lo vayan Lo vayan viendo Hay cerca de 16 puntos Que ustedes pueden ir haciendo No es muy largo Realmente Y tampoco pues es tan difícil Y están pues En relación A lo que es Todo lo que es Teoría De números De complejos Y cosas de ese estilo Pues que les voy a comentar A continuación Bueno entonces Comenzando lo que es El curso como tal El curso como tal Primero que todo Pues les voy a A comentar Pues algo de Números complejos Así a grande rato Les voy a escribir acá Entonces Entonces Podríamos decir lo siguiente ¿Cuál es la representación De Un número complejo? ¿Me podrían decir? ¿Qué profe? Perdón ¿Cuál es la representación? ¿O cómo represento yo? El I ¿El I? ¿Pero el I no más? El I ¿Cómo exponente no es? ¿Quién da más? ¿Por una Z? Sí En algunos libros Lo expresan como una Z Pero Estoy preguntando Es ¿Cómo represento yo? ¿O cuál es la representación De un número complejo? ¿Y M? Básicamente Yo represento Un número complejo De la forma A Más BI Donde A y B Son qué? Reales Reales Ajá Exacto Que incluso Pues esto se podría Representar así Como Z Igual A más BI ¿Cierto? Entonces Un ejemplo Un número complejo Dígame ¿Cuál podría ser? 2 más 5 2 más I Entonces 2 más I Sí Es un número complejo ¿Otro? 4 más I 5 más I 6 más I Ajá 5 más I Sí Exacto O 6 más 3 I 6 más 3 I También es un número complejo Acuérdense ¿No? Que estoy colocando Estas condiciones Que ahí B son reales O sea que 6 más 3 I También es un número complejo Así como yo Por ejemplo Puedo decir que 2 tercios Más 3 quintos I También es un número Complejo ¿Cierto? ¿Cuál sería El cero En los complejos? ¿Qué me dice? El cero real ¿Así? Sí, claro ¿Seguro? Cero más cero I No tendría No tendría sentido Sino simplemente decir cero ¿Sí? Pero la representación De un número complejo Es de la forma A más B I Entonces cero más cero I Es el cero De los números complejos ¿Sí? Aquí te acaba de resaltar Otra cuestión Que Por ejemplo 3 I También es un número complejo Como 6 También podría ser Un número complejo ¿Sí? ¿Cuál vendría a ser La representación De 3 I De tal forma Que me quede Como esto de acá Pues este 3 I Lo puedo escribir Como cero más 3 I ¿Sí? O el 6 Lo puedo escribir Como seis Más cero I ¿Cierto? Por eso yo sé Que Los reales Están contenidos ¿En dónde? En los complejos Por eso miren Que aquí Estoy diciendo Que todo número real Es un número complejo ¿Cuál vendría a ser La representación? Pues De este estilo Por ejemplo En el caso de 6 ¿Tienen alguna duda? Pues yo creo Que ahí vamos Bien ¿Listo? Bueno Entonces Profe Dime Profe Entonces la representación Del cero Quedaría así Cero más cero I Cero más cero I Exactamente Ok Entonces ¿Cómo yo sumaría Dos números complejos? Si yo sé que El primero es de este estilo De manera general Estoy hablando aquí De manera general Y w igual a C más di ¿Cómo sumaría Esos dos números complejos? Gracias Entonces me va a quedar A más c Más B más di I Bueno Aquí no les había comentado Este a Es la parte real Y este BI Es la parte O esta componente Es la parte Imaginaria ¿Listo? Y pues De esa forma Yo podría sumar Dos números complejos Bueno Una indagación Primero Un paréntesis Aquí Si por ejemplo En algún dado En algún dado Caso Me da Lo siguiente Lo tengo esto Raíz de menos tres Para ustedes ¿Qué les significa Escribir esto? Ese es error Es un error Pero no es parte real En la parte Imaginaria Sería tres I Los reales Es un error Pero los complejos Se significa Tres I Ajá Bueno Porque pues En este En este En este caso No tiene una solución En los reales Pero sí La tiene en los complejos Como me están diciendo Les pregunto ¿La respuesta es tres I? Bueno En los complejos Es propio Porque así En el número real Pues Es azul Para irle al caso Ajá Y la respuesta Sería tres I Sí señor No brojo La respuesta O tres más Tres I La respuesta es ¿Qué me dices? Sería Raíz de tres I Exacto Raíz de tres I ¿Sí saben por qué? ¿Sí? Bueno Raíz de menos tres ¿Cómo lo podría yo expresar? Como raíz de tres Por raíz de menos uno ¿Es cierto? ¿Para ustedes es claro eso? Sí Pero entonces Miren que Este raíz de menos uno Es La parte imaginaria Definida como I Igual a raíz de menos uno O I cuadrado Igual a menos uno ¿Sí? Eso querría decir ¿Qué qué? Que pues esto me va a quedar Raíz de tres por I ¿Sí? Entonces Ojo con esas cosas Que a veces Uno puede cometer Esos errores Bueno ¿Algunas propiedades De los números complejos? Sí Prima Prima Una cosita ¿Tú las diapositivas Las puedes compartir Por el Moodle? Sí Las que mostraste ahora Gracias Propiedades de los números complejos Entonces la primera Si A más BI Es igual A C más DI Con A, B, C y D Reales Sí Y solo sí A es igual a C Y B es igual a D ¿Sí? Entonces si tengo esta igualdad Yo podría igualar La parte real Con la parte real Y la parte imaginaria Pues con la parte imaginaria ¿No? Segunda Si tengo que A más BI Más o menos Más o menos C más DI Esto va a ser igual a A más C Parte real Con parte real Más B más DI Parte imaginaria Con parte imaginaria Y la última Sería entonces A más BI Por C más DI Por C más DI Es igual A por C Menos B por D Más A por D Más B por C I Profe al final Es A por D Más B por C I Bueno Ahí estoy multiplicando ¿No? O sea Ahí estoy multiplicando Dos números complejos Entonces un ejemplo Un ejemplo Si yo tengo Si yo tengo lo siguiente Dos más tres I Más Pongámosle Cuatro más Dos I ¿A qué vendría siendo igual eso? Más Dos por cuatro Tres seis Bueno déjame un momentico Yo borro aquí Tres por cuatro Ocho Ajá Ah es ocho Pero déjame porque borro Ay no Un momento Dos más tres I Por Cuatro más Dos I Entonces el resultado va a ser ¿Qué? Dos por cuatro Seis No No sería ocho Ocho Cuatro ocho Más tres I Más I Más I Más seis I Más cuatro I Más doce I Más seis I Al cuadrado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe allí no iba un menos en ocho menos cuatro I ¿No era ocho menos cuatro I? Ocho menos cuatro I Ocho menos cuatro I ¿No? Entonces miren Este término por este término Dos por cuatro Ocho ¿Cierto? La propiedad ¿No? Profe Ajá Exacto Exactamente Ah después Ya Entonces sería dos por dos Cuatro I Ajá Tres I por cuatro Por cuatro Serían doce I Más El último que sería Tres por dos Seis I por I I cuadrado ¿Cierto? Entonces esto me quedaría Ocho ¿Cuál sería dos menos? Más 16 I Más 16 I Exacto Más 6 I cuadrado Menos seis ¿Por qué menos? ¿Se acuerdan que les acabo de comentar que I cuadrado es menos uno? Sí Entonces seis por menos uno Pues me da menos seis ¿No? Y ocho por menos seis Ocho por menos seis Sería dos Más Dieciséis I ¿Sí? De esa forma pues también se Se multiplican Dos números Complejos Perdón Dos números complejos ¿Qué pasaría si Entonces Yo hago una división? En vez de multiplicar Los voy a Dividir ¿Alguien sabe ¿Qué tendría que yo hacer? ¿Alguien haría? ¿Intercambiar? ¿No haría lo mismo? ¿Intercambiar? ¿Intercambiar qué? ¿Subir el tres Arriba y el cuatro Abajo El tres Arriba Y el cuatro Abajo O no Bueno ¿Cómo yo divido Los números complejos? Es básicamente La pregunta El cuatro Arriba Y el dos Abajo ¿Por qué se ríe De mí? No es que Trato como De entender El cuatro Arriba Y el dos Abajo Se multiplica Lo de arriba Con lo de abajo Y después Lo de arriba Se multiplica Con lo de abajo ¿No? Bueno Ahí sencillamente Lo que yo tengo que hacer Es lo siguiente Para eso Yo tengo que saber Cuál es el conjugado De un número complejo Entonces Si por ejemplo El número complejo Es dos más tres Sí El conjugado Que se representa así Con esta barrita arriba Pues va a ser Dos menos Tres sí ¿Cierto? Este es el conjugado Entonces La división Va a tratar O voy a tener que Utilizar El conjugado De un número complejo Entonces Sencillamente Lo que yo hago es Multiplicar arriba Y abajo Por ese conjugado ¿Cierto? Entonces me va a quedar Cuatro más dos sí Por dos menos tres sí Sobre Una pregunta ¿Uno puede escoger Cualquier conjugado Ya sea el de arriba O el de abajo? No Porque la idea Es que en la parte de abajo Me quede un número real Ah O sea que Siempre va a escoger Como el denominador Prácticamente Sí Ajá La idea es que Pues me quede Me quede un número real Sería con el signo contrario Entonces miren Que aquí Yo tengo como una especie Diferencia de cuadrados Entonces esto me quedaría Cuatro menos Tres sí Al cuadrado ¿No? Ajá Entonces Yo haría eso Entonces sería la multiplicación Cuatro más dos sí Sobre dos menos tres sí Y esto sobre cuatro Menos tres sí Al cuadrado ¿Qué me da? Menos uno Menos uno Bueno Tres sí Al cuadrado Me daría nueve Menos tres Menos nueve Nueve Menos tres Menos nueve Tres sí Al cuadrado ¿Es qué? Sería más nueve Nueve y al cuadrado Ajá Más nueve Ajá Exacto Más nueve Y nueve más cuatro Sí Trece Ajá Exacto Tengo que venga No ya 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 me perdí Arriba usted me dijo Que si es por y cuadrado Lo multiplico por menos uno Y le da el signo contrario ¿Y por qué acá no? Porque mira Y cuadrado Porque Mire que el El tres Tiene Negativo Entonces como el Y es menos uno Pues se hace Lo de los signos Ajá Y menos por menos Pues me haría más ¿Sí? Y cuatro más nueve Pues sería tres Listo ¿Listo? Ahí Ahí son cositas Pues que Que ahí van Ustedes Haciendo Profe Profe No voy a borrar ¿Estás copiando? Sí Profe Es que esto está Muy rápido Bueno yo igual Les voy a mandar La grabación ¿No? Ah bueno Profe Por mood ¿Cómo? Por mood Sí O si no Pues se las mando Al correo Profe Se las mando Al correo Buenas De momento Disculpe Luis Eduardo Bueno Bueno Ahí de pronto También les propondría Que si quieren Abrir un grupo De whatsapp Para Argera Moderna O Argera Abstracto Entonces Lo abran Y me Ingresen allí Yo también Pues les puedo subir Los talleres O Bueno Le voy a crear O alguna cosa Pues de todas formas Que ustedes Lo necesiten ¿Listo? Bueno Entonces Bueno La idea entonces Es que Todavía no he terminado Esta división ¿No? Me quedaría entonces 4 Más 2i Por 2 Menos 3i Profe Ahí se hace Lo distributivo ¿Cierto? Entonces aquí Ajá Exactamente Miren que en la parte Del numerador Yo tengo Yo tengo Una multiplicación De dos números Complejos Me va a quedar entonces 4 por 2 8 Menos 12i Más 4i Más por menos Me daría menos Y aquí me quedaría Entonces 3 por 2 O 2 por 3 6i cuadrado ¿No? Sobre 3 Es decir Que esto me va a quedar 8 más 6 14 Menos 12 más 4 Me quedaría entonces Menos 8i Sobre 13 ¿No? ¿Estás bien? Yo tengo una pregunta Dime O sea Si bien Si bien Ese es como El procedimiento Para hacer una división Pero La división Así como se interpretaba En los números reales Que era como De alguna manera Una forma De hacer un reparto Equitativo ¿Se podría pensar Algo similar acá? O sea Digamos que ese concepto Se pasa A los números complejos ¿Tú te refieres A qué propiedad? No, no, no No es tanto Como una propiedad Sino es como Si el concepto De división Que es Que uno Digamos que uno Viene desde los números reales Que es El de repartir algo Así sea Con números decimales O con números Bueno Racionales O irracionales Pasar a los números complejos ¿Qué significado tendría? O sea ¿Tendría como un reparto En el campo complejo? ¿Igual? Sí Exactamente O sea, ¿qué significado Tendría hacer una división? Sí, sí, claro Porque Tú sabes que También hay un plano complejo ¿No? En cierta manera También Tanto como en el caso Del plano cartesiano También hay un plano complejo Pues que la diferencia Es la Que el eje El eje Y Es el El eje Imaginario Digámoslo así Entonces También hay una Hay una correspondencia Entre 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 un número complejo Y otro También hay Seguro que te Pues te estoy entendiendo Aquí ¿Sí? Sí Pero Sí O sea, lo que pasa es que Quisiera como Como poder Imaginar ¿Qué significaría El resultado De una división Entre dos números Complejos? Porque si bien Lo que se hizo Fue coger el denominador Y volverlo real Para hacer una división De la que sabemos Hacer Sino que El resultado ¿Qué significado Tendría? El resultado Mira El resultado Mira que lo acabas De escribir aquí El resultado Es también Un número complejo ¿Sí? Por eso yo tuve que hacer Todo eso Para mirar Que en efecto Pues es un número complejo Entonces el resultado De dos números De la división De dos números complejos Pues también Es un número complejo Una pregunta ¿El 14 no tenía Que ir con el imaginario Del menos 8 Sin el imaginario O se organiza Como Para que quede Como un número complejo ¿Cómo O sea No No sé No No porque El imaginario Del cuadrado No es menos 1 Significa menos 1 Entonces ya se multiplicó Y se cambia de signo Ajá Sí, exacto Y cuadrado Es menos 1 Es decir Que esto me quedaría 6 por menos 1 Me da menos 6 Menos por menos Me da más aquí Entonces me quedaría Más 6 8 más 6 14 Y esto que son Términos semejantes Me quedaría Menos 12 más 4 Pues me daría Menos 8 ¿No? Menos 8 y Aquí lo que yo estoy Tratando de hacer Es que Como le estaba Comentando Al compañero Pues es una representación De un número complejo Entonces Pues lo que yo puedo hacer Es como distribuir ¿No? Así como cuando yo Por ejemplo Tenía una ecuación Por ejemplo Si yo tengo esto X más U sobre U ¿Cómo uno Uno lo puede representar? Otra forma de representar Pues X sobre U Más U sobre U Por ejemplo ¿Sí? Aquí estoy aplicando Lo mismo Entonces sería 14 sobre 13 Menos 8Y Sobre 13 ¿Por qué lo puedo hacer esto? ¿Por qué? Dime No, terminé la idea Y ahora le pregunto Ajá Entonces Es lo mismo que cuando yo tengo Suma de Los números fraccionarios ¿No? Si yo tengo un denominador común Que es 13 En este caso Pues yo puedo repartirlo ¿No? En cierta forma De tal forma que Este resultado Miren que tiene la característica De un número complejo Porque tiene una parte real Y una parte imaginaria ¿Se acuerdan que les decía Que estos números Son reales? ¿Listo? Entonces ¿Qué me vas a preguntar De Angie? Creo que En lo último Ah Bueno En lo último Entonces queda así Expresado No se solucionó Lo de arriba Solo expresado La solución De dos números complejos La división De dos números complejos Es un número complejo Es lo que acabo Pues de comentar La multiplicación La multiplicación De dos números complejos Pues también Es un número complejo Así como la suma Y la resta también Entonces yo sé Que eso me va a quedar Un número complejo Por eso Yo hago todo eso Y multiplico Por el conjugado Pues de tal forma que Yo pueda visualizar Pues que el resultado Es un número complejo En el caso De la división Bueno entonces Como ya les comenté Acerca de Acerca del conjugado Hay una cosita Y ya mandé El enlace al grupo Para que se una Y ya te añadí Profesor al grupo Listo Gracias Angie Tengo el siguiente lema Entonces Si ZW Pertenece A los complejos Entonces Lo siguiente El conjugado De El conjugado Es igual A Z ¿No? Dos Z más W Conjugado Es igual A Z Conjugado Más W Conjugado Z por W Conjugado Es igual A Z Conjugado Por W Conjugado Z por Z Conjugado Es real La multiplicación De Z por Z Conjugado Es un número real Y no negativo Y no negativo 5 Z más Z Conjugado Es el doble De la parte real 6 Z menos Z Z menos Z Conjugado Es el doble De la parte Imaginaria Multiplicado Por I Multiplicado Z y W Al decir Que son dos complejos Pues tienen Unas representaciones ¿No? Entonces por ejemplo Yo puedo decir Que Z Es de la forma A más B Y W Es de la forma C más D De ello ¿Sí? Porque esa es la representación De un número complejo ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Para mí no? ¿Para mí no? ¿Para mí no? ¿Listo? Bueno Gracias por Ingresarme Al WhatsApp Al grupo de WhatsApp Y Entonces Lo que yo voy a Demostrar aquí Pues no voy a demostrar Las seis Solamente voy a Demostrar La tercera propiedad Miren que aquí Pues ya empezamos A A demostrar Bastante Vamos a empezar A demostrar Bastante Bueno Igual pues esto Es poco a poco ¿No? Ya en la parte De anillo Nos va a tocar Tener un nivel Un poco más alto Entonces El caso De La tercera propiedad La tercera propiedad Esto me va a quedar Entonces La tercera propiedad Me dice que Z por W Conjugado Es igual A Z Conjugado Por W Conjugado Entonces Aquí yo puedo Demostrar De la siguiente manera Sea Z Igual a A más BI Y W Igual a C más BI Aquí Ya ustedes saben Pues que A, B, C Y D Son ¿Qué? Número real ¿Listo? Entonces Z por W ¿Qué me daría? Me daría A más BI Por C más DI Y esto va a ser igual Entonces A por C Más A por DI Más B por C I Menos B por D Es decir que la parte real Me va a quedar A por C Menos B por D Y la parte imaginaria Me va a quedar A por D Más B por C I ¿Cierto? Entonces Pregunta ¿Cuál es el conjugado De Z por W? ¿Qué es el conjugado de Z por W? Entonces sería A por C Menos B por D ¿Cierto? Menos A por D Más B por C I Este es el conjugado ¿Listo? Entonces por este lado Tengo ese resultado Entonces Voy a mirar Si en efecto Al multiplicar Z conjugado Por W conjugado Pues me queda Este mismo resultado ¿No? Este resultado Acá arriba Entonces ¿Cuál sería Z conjugado? Si yo sé Que Z es De esta forma A por C Más B por D Entonces sería A menos BI Por C menos DI ¿Sí? Esos son los conjugados Entonces eso Me va a quedar A por C Menos A por DI Menos B por C Así ya me perdí ¿Qué parte? Ahí Z por W Conjugado Acuérdate que acá Estábamos diciendo Que Z es A más BI Y el conjugado Del número complejo Es Pues cambiar el signo ¿No? Aquí Entonces me quedaría A menos BI Y C menos BI Listo Ahí me está quedando Entonces Que esto Sería Menos por menos Me daría más B por D Y cuadrado Profe Dime Si estoy mal Aquí Está trabajando Como diferencia De cuadrado Aquí estas dos Donde está Z por W Conjugado Z por W Conjugado Z por W Conjugado ¿Una diferencia De cuadrado? ¿Me preguntas eso? Sí La verdad No lo veo así Acuérdate que Una diferencia De cuadrados Es algo De este estilo ¿No? A menos B A menos B Por A más B ¿Sí? Sí Bueno Entonces sería A por C Menos BD ¿Cierto? Que sería El resultado De Multiplicar Y cuadrado O menos 1 Por B por D Menos Aquí me quedaría Entonces A por D Más B por C Y ¿Sí? ¿Sí o no? Sí Listo Entonces miren que Me quedó igual A esto que yo tengo aquí Por lo tanto Entonces Puedo decir Que Z conjugado Que Z por W conjugado Es igual A Z conjugado Por W conjugado Y pues ya demostré Esa propiedad ¿Alguna duda allí? ¿Alguna pregunta? Bueno Una definición También importante En esta parte De los complejos Es la siguiente Entonces Si Z es igual A más BI Que es un número Pues que pertenece A los complejos Entonces El valor Absoluto De Z Expresado De la siguiente Forma Se define Por Z raíz de Z por Z Conjugado Y esto es igual A raíz de A cuadrado Más B cuadrado Bueno Esto es como Esta es la longitud En el caso Dado de Un número Complejo Entonces Han visto Me imagino ¿No? El valor absoluto De un número real ¿No? Cuando por ejemplo Trabajaban con los reales Todo eso Que al final Es como una especie De longitud Eso es lo que Lo que me traduce Lo que es el valor Absoluto Y aquí entonces Podría yo obtener El siguiente lema Si U y B Pertenecen A los complejos Entonces Valor absoluto De U por B Es igual Al valor absoluto De U Por el valor Absoluto De D Este es un lema Que también Podrían Ustedes Utilizar Bueno Y la parte De De complejos También pues Entraría Lo que es El teorema El siguiente teorema El teorema De Moab Que me dice Que me dice Que para cualquier Para cualquier Entero N mayor Igual que 1 El coseno El coseno De teta Más El i seno De teta A la n Es igual ¿Quién está Enrumbado por allá? Bueno El coseno De teta Más El i seno De teta A la n Es igual Al coseno De n De teta Más seno De teta ¿Cómo demostraría esto? Yo les pregunto ¿Cómo podría yo Demostrar Ese teorema? Ese último teorema ¿No le falta Un El imaginario En el resultado? Ah sí Perdón Bueno Entonces ¿Cómo sería ¿Cómo sería ¿Cómo podría yo Demostrar eso? ¿Qué aconsejan Ustedes? ¿Tú qué aconsejas? ¿Qué aconsejan Ustedes? Yo los quiero Esa es mi forma Esa es mi forma De trabajar siempre Yo pregunto mucho Y siempre me van A ver Preguntándoles Bastante Bueno Entonces ¿Se reemplaza n? Se reemplaza n Se reemplaza n ¿Y qué reemplaza? ¿Números? No N como número entero O sea ¿Qué método Demostración Me podría servir Para demostrar eso? Pues ahí está complicado Porque Los números enteros Pues son infinitos Entonces Tendría que hacer Alguna recurrencia El método El método Que se ve Que se usa Con los números naturales Que es el de inducción Ajá Pero entonces ¿Cuáles son Las acotaciones Que estás diciendo Ese teorema? Porque en cierta manera Tiene unas Unas acotaciones ¿No? ¿Qué me está diciendo? Que para cualquier entero Entero N mayor igual que 1 N mayor igual que 1 Se compleja ¿No? Entonces Al final de cuentas ¿Es para todos Los enteros? ¿No? Solamente para los qué? Naturales Para los naturales Entonces ¿Qué puedo yo pensar? Que me podría servir Un método de demostración Entonces Por inducción Matemática Entonces Podría yo Comenzar De la siguiente forma Para el caso 1 Cuando N es igual a 1 ¿Qué me daría? Coseno de teta Más I Seno de teta Es igual Al coseno de teta Más I Seno de teta ¿No? O sea Ahí creo que no hay Tanto complica Yo creo que es Evidente pues O trivial Como a veces Pues nos comentaban A nosotros ¿Cierto? Sí ¿Sí lo ven? Sí Listo Entonces La segunda El segundo paso Bueno Esto es verdadero ¿No? Bueno Entonces sería El segundo paso ¿Qué tendría que suponer Como primera instancia? Lo de N más 2 No Ajá ¿Pero qué supongo? Pues que según Sencillamente Que coseno de teta Más I seno de teta A la K Que es igual Al coseno de K por teta Más I por el seno de K por teta Es que Pues es verdadero ¿No? ¿Y qué voy a demostrar? Que el coseno de teta Más I Por el seno de K más 1 Pues es verdadero Entonces ¿Qué podría yo hacer allí? Porque la idea Es demostrar Pues que es verdadero ¿No? Que tiene pues La misma estructura ¿Qué podría yo hacer allí? ¿Ustedes qué piensan? Que se podría hacer ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? Una pregunta ¿Ustedes demostraron Anteriormente En algunos cursos? Sí En el curso De De geometría 1 Geometría 2 Al principio Ajá Eh En Creo que en lógica También tienen que haber Demostrado ¿No? En lógica Sí En curso de lógica Bueno Entonces Allí ¿Qué podría yo hacer? Pues sencillamente Yo tengo lo siguiente Coseno de teta Más i Seno de teta A la k Más 1 Pues lo podría yo escribir Como Coseno de teta Más i Seno de teta A la k Por Coseno de teta Más i Por el seno de teta ¿Sí? ¿Sí o no? Sí ¿Listo? Entonces Yo sé Que esta parte Es de Un momentico Yo voy borrando esto Esta partecita Bueno Aquí nos estamos volviendo Duchos con la tecnología Bueno Entonces Esto va a ser igual Coseno de teta Más i Seno de teta A la k Yo sé que esto es igual Al coseno de K por teta ¿Cierto? Más i Seno de K por teta ¿Esto por qué? Porque lo acabo de decir ¿No? Lo acabo de Lo acabo de Suponer como hipótesis ¿Listo? Esto va a ser igual Entonces ¿A qué? ¿Cómo hago? ¿A qué tendría que yo llegar Básicamente? A coseno de K por teta Más seno de K por teta Tendría que llegar A lo que tendría que llegar Es que me tiene que quedar Coseno de K más 1 Por teta Más i Seno de K más 1 Por teta ¿Cierto? A eso tendría que yo llegar ¿Cierto? Entonces ¿Cómo yo A partir de lo que Aquí ustedes ven ¿Cómo podría yo llegar Allá? ¿O qué podría yo hacer? Pues sencillamente A mí se me ocurriría lo siguiente Multiplicar término a término Como ustedes me acabaron de decir Pues como distribuir Coseno de K por teta Por coseno de Teta Más i Coseno de K por teta Por seno de Teta ¿Cierto? Voy a cerrar esto Porque me está Me está Me está Me está Me está Bueno Más i Coseno de K por teta Por seno de Teta Más Coseno de K por teta Por coseno de Teta Más i Seno de Teta Más i Seno de K por teta Por coseno de Teta Y acá me va a quedar Entonces Menos Seno de K por teta Por el Seno de Teta ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Entendieron lo que dice? Sí, distribución ¿Listo? Creo que ahí no queda como Un cuadrado O estoy mal ¿En la última parte? Sí, En la segunda Donde ya Quedaría I cuadrado ¿No? Quedaría I cuadrado Pues obviamente Que yo ya sé Que como I cuadrado Es menos uno Pues sencillamente Lo que hago Es reemplazarlo Directamente También Sí Ah, Entonces por eso Yo sé que me quedaría Menos seno de K por teta Por seno de Teta Entonces miren que Aquí puedo agrupar Coseno de K por teta Por coseno de Teta Menos Seno de K por teta Por el Seno de Teta ¿Sí? Estoy agrupando Este primer término Con este último Más I Factor de Coseno de K por teta Seno de Teta Más Seno de K por teta Por coseno de Teta ¿Cierto? Ahí estoy agrupando Esos términos ¿A qué se les parece eso? A ver ¿Quién me dice? Términos semejantes No La idea es Lo que les acabo de comentar ¿No? O sea Yo ya sé Que tengo que llegar A que eso es igual Al coseno de K más 1 por teta Más I Seno de K más 1 por teta Es como algo para llegar a todo A eso A partir de lo que yo tengo Toma algo para llegar a eso Miren que aquí yo tengo Yo tengo Algo ¿No? Miren que en esta parte Tengo algo Parece como algo Y en esta parte de acá También parece como algo A ver muchachos ¿Cuál sería La posible De pronto Identidad Pues que me podría servir? ¿Cancelar? Ah no Podría Podría A mí me podría servir Una identidad Que yo creo que ustedes La conocen ¿No? Pues tiene Con tangente Con tangente 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 ¿Quién da más? O sea que Esto Esto Que tengo yo aquí Subrayado Tangente ¿A qué se les parece esto? ¿A qué identidad Se les parece esto? Todo esto ¿No? Lo que tengo Subrayado aquí ¿A qué identidad Se les parece? El seno Ya acá Teta Y seno Teta No es uno El seno De A más B ¿A qué es igual? Hagámoslo así Seno De A Por coseno De B Más Seno De B Por coseno De A ¿Cierto? Y el coseno De A más B ¿A qué es igual? Coseno De A Coseno Coseno De A Por coseno De B Menos Seno De A Por El seno De B Ahí tengo Dos propiedades Entonces Entonces ¿A qué sería igual Eso? Lo que yo estoy aquí Subrayando Miren que esto Es muy parecido A lo que yo tengo acá ¿No? Tengo Coseno De K Por Teta Por coseno De Teta Menos Seno De K Por Teta Por el seno De Teta Es decir Que esto es igual A El coseno De De K Por Teta Más Teta ¿Cierto? Más Y Y ahí voy a utilizar Esta otra propiedad Entonces esto va a ser Seno De K Por Teta Más Teta ¿Cierto? Sí Y aquí miren que tengo Un factor común Que en este caso Es Teta Entonces podría yo Escribirlo así Coseno De K Más Uno Por Teta Más I Seno De K Más Uno Por Teta Entonces miren que ahí ya llegué A lo que yo quería Demostrar ¿Sí? Bueno ahí les mostré Una Una pequeña demostración De lo que es El teorema de Moa Y que en algún punto Pues lo van a Necesitar ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, a leer nuevamente Todo lo que ya hemos Estado aprendiendo Que están muy largas Profe Claro Lo estoy poniendo a dudar Bastante porque Miren que vamos a necesitar Muchísimas cosas Y eso que aquí Solamente estamos hablando De la parte De los números complejos Todavía no he empezado A hablarles De lo pesado Digámoslo así Del curso Que son los grupos Y los anillos Pero bueno Poco a poco Vamos Vamos tratando De ir explicando Esto Bueno entonces Listo ¿Tienen alguna duda Respecto a los números Complejos ¿Les parece que está bien Todo? Pues hasta ahora Para mí ha sido Entendible Lo que pasa es que Bueno Esto Esto de los números Complejos Incluso pues Así a grandes rasgos Se ve en la En el colegio También Algunos pues de ustedes Incluso también tendría que O para los que trabajan Pues tendrían que dar Números complejos Por lo general Pues se da en En noveno Una parte De los números complejos Y pues aquí Pues estamos Como recordando Algunas cuestiones Relacionadas a eso La diferencia Es que estamos Haciendo algunas Demostraciones Que en cierta forma Pues Son interesantes Miren que Que Lo que utiliza Uno En el En el En el colegio Pues tiene una Razón de ser O sea Cada cosa Se puede demostrar O cada propiedad Pues se puede demostrar Y Cuando ya miremos La parte de grupos En ellos Van a ver pues Que Por ejemplo Las ecuaciones Cuando uno Uno resuelve Un trinomio Por ejemplo Tiene Tiene una razón De ser Del por qué Pues salen Ciertas soluciones Porque pues yo sé Que Por ejemplo Si yo tengo un trinomio De grado 2 Pues yo sé Que tiene dos soluciones Si tengo uno De grado 3 Pues tiene tres soluciones Etcétera Etcétera Pero bueno Ahí les voy comentando Pues a grandes rasgos Lo que vamos a Tocar al futuro Dime Profes ¿Te da Descansa O va a ir hecho Hasta las 11? No Yo creo Que vamos Hasta A trabajar En torno De las 9 Entre las 9 Y las 9 y media Y ahí terminamos Bueno Pero por hoy ¿Cierto? Sí Por hoy Después yo trato Pues de De mirar A ver Qué descanso Tomamos O sea Si trabajamos Hasta las 9 Descansamos Un ratico Y Volvemos Tipo 9 y media Y seguimos Trabajamos Por ahí Hasta las 10 y media O 11 Aproximadamente Lista Para no saturarlo Obstante también Porque pues esto Esto es canzón Yo sé que El mero hecho De estar aquí Virtualmente Es un poco canzón Y Sin formación Verde la cabeza También Y pues también Ahí les voy dando Sus descansos Bueno Entonces Para empezar Algunas cosas De De relaciones Voy a comenzar Con algunos conceptos Pues que vamos A necesitar De tal forma Que Yo pueda Definirles Lo que es Una relación Lo que es Una relación De equivalencia Lo que es Una clase De equivalencia Y lo que es Una partición Bueno Entonces La primera definición Pues que voy a tener En cuenta aquí Es la siguiente Si S y T Son conjuntos Arbitrarios Entonces El producto Cartesiano Profe Esta es la definición De relación De equivalencia ¿Cierto? No Aquí voy a empezar Con la definición De producto Cartesiano Después les defino Lo que es Relación De equivalencia Entonces El producto Cartesiano S por T Denotado De esta forma Como S por T Es el conjunto De Todas las Parejas De todas las Parejas Ordenadas S T Con S Que pertenece A S Y T Que pertenece A T ¿Si? Si quiero Escribir Ese conjunto O ese producto Cartesiano Como un conjunto Por comprensión ¿Cómo lo podría Yo escribir? Bueno Yo me imagino Que en lógica Les hablaron Conjunto Por extensión Cuando Me han dicho En lógica Les decían Conjuntos Por comprensión Conjuntos Por extensión Cosas de ese estilo Entonces ¿Cómo podría Yo escribir Este conjunto Por comprensión? Según la definición Pues que yo ya Les acabo De comentar Pues que son Todas las parejas Ordenadas De la forma S, T Con S En S Y T En T Entonces S por T Lo podría Escribir De la forma S, T Tal es que S está en S Y T Está en T Entonces básicamente Lo que Todo lo que escribí arriba Lo puedo expresar De esta forma En una sola Ese es El producto Cartesiano S por T Entonces Un ejemplo Un ejemplo Sea S S igual A 1, 2, 3 Y T Igual A 2, 3 Entonces ¿Cuál sería El producto Cartesiano S por T? 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Acuérdate que les estoy comentando ¿No? Son todas las parejas 1, 2 1, 2 A los que S Está en S Y T 1, 2 1, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 2 2, 3 3, 3 2, 2 2, 3 3, 2 y 3 1 3, 1 3, 2 Y 3, 3 ¿Sí? Esa sería El producto Cartesiano Bueno Eso en algún punto También Les Lo van a necesitar Porque En cierta manera Pues Hay que ir definiendo Todo lo que es Estos conceptos Pues que a futuro Lo pueden necesitar El producto Cartesiano Pues sencillamente Va a ser de ese estilo De hecho Pues A modo general Yo podría comentar Que Yo podría comentar Lo siguiente De manera general Entonces Para Cualquier Conjuntos O cualesquiera Conjunto O cualquier conjunto De la forma T1 T2 Hasta Tn El producto T1 Por T2 Por Tn Es el conjunto De todas Las n duplas Las n duplas Ordenadas Con T sub i Que pertenece A estos conjuntos Para todo i ¿Si? Es básicamente Lo que les estoy comentando O ustedes están viendo En este ejemplo En el ejemplo anterior Solamente que allí Estoy cogiendo Una cantidad finita De De conjuntos Que en este caso Pues les estoy llamando Como T1 T2 Hasta T sub i ¿Listo? Entonces ¿Para qué Vamos a utilizar Este producto Cartesiano? Sencillamente Va a ser Para la parte De Lo que es Una relación Entonces Para esto Sea S y T Conjuntos Entonces La relación De S a T Es Un subconjunto Que en este caso Pues Lo puedo llamar así Rho De S por T Es decir Que Si S está en S Y T Está en T Escribimos S Rho Si la pareja S, T Pertenece a Rho De otra forma De otra forma S No está relacionado Digámoslo así Con T Es decir Es decir Si S está relacionado Con T Lo puedo escribir así Si S La pareja S, T Pertenece A la relación De otra forma S No está relacionado Con T Denota Esta expresión Que tengo yo aquí En particular En particular En particular Una relación En S Es Una relación De S A S ¿Listo? Es decir Si yo tengo un ejemplo Sea S igual A 1, 2, 3 Y T igual A 1, 2, 3 y 4 Voy a definir Una relación De la siguiente forma S Está relacionado Con T Si Solo Si S Por T al cuadrado Es Menor o igual Que 4 Entonces ¿Cuál sería ¿Cuál sería El conjunto O la El conjunto De relación Pues Que me cumpliría Esa propiedad Que S T al cuadrado Es menor o igual Que 4 ¿Ustedes Que podrían decirme A ver ¿Qué podrían Comentarme Sobre Por ejemplo Si S Es 2 Y T Es 1 Bueno Entonces Ahí les voy a Comentar Lo siguiente Les voy a Comentar Lo siguiente Todo eso Ahí dice Una relación En Una relación Sí Bueno Entonces Deme un momentico ¿Cuál sería El producto Cartesiano De S Por T Entonces Yo sé Que es 1,1 ¿Cierto? 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 2,1 Sí 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4 3,1 3,2 3,4 3,1 3,3 3,4 4,1 Mira Listo Hasta ahí Bueno Se supone Que la relación Es un subconjunto ¿No? Es un subconjunto De S Por T Pero entonces Aquí tiene una característica Importante Y es que Son los números De tal forma Que cumplen Que S T cuadrado Es menor o igual Que 4 Entonces ¿Cuál vendría siendo La relación? O los números Que Dentro de Dentro de ese S por T O ese producto Cartesiano Estarían cumpliendo Esa propiedad Como tal 3,4 ¿No? Entonces Por ejemplo El 1,1 ¿Me sirve? Este 1,1 ¿Me sirve? Sí Porque Si yo reemplazo ¿No? Miren que esto es como Si fuera mi S Y este fuera mi T Entonces 1 por 1 Al cuadrado Pues me queda 1 Y 1 es Menor o igual Que 4 Entonces La pareja 1,1 Me sirve La pareja 1,2 ¿Me sirve? También Sí Porque es igual A 4 Ajá Porque entonces Me quedaría 1 por 2 al cuadrado Pues 4 Y 4 es menor o igual Que 4 Entonces 1,2 También me sirve 1,3 ¿Me sirve? No No 1,3 No me sirve 1,4 ¿Me sirve? Tampoco 2,1 Sí 2,1 Ajá 2,2 También 2,2 Sería 2 2 al cuadrado Sería 4 4 por 2 8 ¿No? No me sirve 2,3 Tampoco 2,4 Tampoco 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 Ajá Es decir 3,1 3,1 3,1 No Sería 3,1 Ajá ¿Cuál otro? 3,2 No 3,3 Tampoco Y 3,4 Tampoco Entonces Esta van a ser Esta van a ser Mi relación ¿No? Los Las parejas Pues que cumplen Esa propiedad En cierta manera Entonces Aquí ustedes Pueden darse cuenta Que en particular 3 Está relacionado Con 1 Pero ¿Sí? Porque miren que Aquí lo está diciendo 3 se relaciona Con 1 Pero 1 No está relacionado Con 3 ¿Sí? Miren que acá También se podría Decir lo mismo 1 está relacionado Con 1 1 Está relacionado Con 2 2 Está relacionado Con 1 Y 3 Está relacionado Con 1 ¿No? Como les acabo De comentar Pues en el caso Particular 3 está relacionado Con 1 Pero 1 No está relacionado Con 3 ¿Sí? ¿Alguna duda allí? O sea que Por ejemplo En el 1,2 El 2 No está relacionado Con el 1 Pero el 1 Sigue con el 2 Ah Entonces Por ejemplo 2 está relacionado Con 1 Pero 1 No está relacionado Con 2 ¿Cierto? Ah perdón 1 está relacionado Con 2 Y 2 está relacionado Con 1 Ajá En este caso Sí se cumple Sí se cumple El 1 Está relacionado Con 1 O sea que pues En cierta manera Hay una Es como el único El único punto Digámoslo así O la única pareja Y el último caso Que es 3 Relacionado con 1 Pues No estaría relacionado Con 1,3 ¿Listo? Bueno Listo Otro ejemplo Otro ejemplo Entonces En Z O sea A Relacionado Con B Si Solo Si A más B Es par Entonces ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Los conjuntos Mejor dicho Esperen un momentito Ya les comparto aquí Ah no es acá Bueno Perdón Bueno Las relaciones Podrían ser las siguientes Y podrían estar definidas De este estilo Entonces Sea S Igual a 2,3,5 y6 Aquí entonces Puedo comentar Que la relación Es dividida A ¿Sí? También podría Mencionar Que es de esa forma De 1 hasta 20 Y La relación como tal Pues es El triple de A Lo que les Quiero comentar Entonces es que Para que una relación Sea una relación De equivalencia Tiene que tener Tres condiciones ¿No? Tiene que ser Reflexiva Tiene que ser Simétrica Y Tiene que ser Transitiva Entonces Para el caso De La reflexividad A Está relacionado Con A Para todo A En eso O sea Cualquier conjunto Que esté en A Está relacionado Con el mismo Entonces Un ejemplo Es el conjunto De todos los triángulos De un plano Y con la relación Que es congruente Con ¿Sí? Pues ustedes ya saben Que Cada uno de esos triángulos Pues está Relacionado Con C Con Para la cuestión De la simetría Entonces Lo que yo tengo que saber Es que si A Está relacionado Con B También B Está relacionado Con A Y Para la parte De la transitividad Entonces Si A Está relacionado Con B Y B Está relacionado Con C Entonces A Está relacionado Con C Si se dan Esas tres condiciones Podría hablar De que La relación Que he definido Que tengo En un comienzo Es una relación De equivalencia Obviamente Si alguna En las tres condiciones No se da Entonces Yo puedo decir Que No es una relación De equivalencia Entonces Les pregunto Si yo tengo El siguiente ejemplo Se hace el conjunto De todas las rectas De un plano Y Con la relación Es Perpendicular A Esa relación Es transitiva ¿Me repite Profe? Si Si el conjunto De todas las rectas De un plano O sea Si yo tengo Que ese es el conjunto De todas las rectas De un plano Y la relación Que estoy definiendo Es que Es perpendicular A Esa relación Es transitiva Entonces Por ejemplo Voy a mirar A ver A A Está relacionado Con B Y la relación Es Es perpendicular A Entonces Pongámosle S A B Y C Si A Está relacionado Con B Y B Está relacionado Con C Entonces A está relacionado Con C Esa es la pregunta ¿Qué querría decir esto? Entonces Que estas son Son rectas ¿No? Son líneas Porque el conjunto S Está definido De esa forma ¿No? Que Es el conjunto De todas las rectas De un plano Así como lo he comentado Acá Entonces Ahí no son números Como tal Sino que son Rectas Rectas De un plano Entonces Si A está relacionado Con B Eso querría decir ¿Qué? Que esa recta A Es perpendicular A la recta B Y la recta B Es perpendicular A la recta C O sea que Si por ejemplo Yo tengo Que A Es perpendicular A B Serían congruentes ¿No? Entonces Tengo lo siguiente Esas son Perpendiculares Y estoy diciendo Que B Es perpendicular A C Entonces ¿Cómo podría yo Mirar eso? Podría escribirlo Así ¿No? Miren que aquí B Es perpendicular A C Entonces Les pregunto ¿A Es perpendicular A C? Son paralelas Son paralelas Ajá Exactamente En este caso No se cumple La propiedad transitiva ¿Listo? Miren que ahí Tienen pues Un ejemplo Bueno muchachos ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda Que necesiten? Para la próxima clase Entonces Ya les voy a comentar Acerca de las clases De equivalencia Seguimos trabajando Algunas cuestiones De relación De equivalencia Y la parte De Las particiones Quería mirar Algo Del algoritmo Del CLIES Pero Bueno Ya De manera Un poco más Un poco más Despacio Un poco más despacio Vamos a Vamos abarcando Esas Demostraciones Que nos toca estudiar Un poco Más a detalle ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna sugerencia? No, no te Bueno Bueno La idea es que Les voy a Les voy a Les voy a mandar Todo esto Cualquier cosa Pues les comento En el grupo También la idea Es Tratar de Subirlos al Moodle Todos estos Estos materiales De todas maneras Les pido un poquito De paciencia Porque pues Acuérdense que yo pues Tengo la parte De la De la dirección Y pues estoy Bastante ocupado Y pues también Tengo otros compromisos De estudio Entonces pues Les pido un poquito De paciencia En ese aspecto La idea pues De aquí es Que entendamos Pues No nos avanzaremos Tanto Y tratar pues De funcionar De la mejor Forma posible Cualquier cosa Pues me pueden Comentar Me pueden sugerir No hay problema Tratamos de Buscar una solución ¿Listo? Bueno Profe Gracias Bueno En todas maneras Pues Muchas gracias A ustedes Yo pues Les voy a dejar Descansar Por el día De hoy La idea es Que vayan Leyendo Acerca De esas De esas Esos tipos De demostración Como se demuestran Algunas Algunos Teoremas Porque los vamos A necesitar Bastante No solamente La parte De la Demostración Directa Pues que es La más sencilla Sino pues Que también Vamos a utilizar Toda la parte De inducción Vamos a utilizar La parte De reducción Al absurdo La parte De los Contraejemplos Por ejemplo También Y Otros métodos De demostración Pues que Que nos van a servir Bueno ¿Tienen alguna Pregunta? Profe Ahí entraría Lo que es Como la Geometría Euclidiana En algunos Asuntos ¿Cierto? Aquí vamos a utilizar Muchas cosas Tanto Álgebra Como Geometría Como Como les digo Parte Lógica Variado O sea Son muchas Cosas Y La parte De funciones Pues que también Es muy interesante O sea Ustedes saben Que uno De las Grandes Referentes En las Matemáticas Son las Funciones Porque las Funciones No solamente Son las Que ustedes Ven en Una Gráfica Sino pues Que también Se pueden Definir Por ejemplo Una Sucesión Ustedes ya Vieron cálculo ¿No? No Profe No Para los Que van a ver Cálculo En algún Punto Les Pueden Hablar De Sucesiones Pero Entonces Uno Tienen Como Un Concepto Un Concepto Que no Que no Es como El acorde Digámoslo Así Pues Para Lo Que es Una Sucesión Una Sucesión Es una Función Incluso Es una Función Pero Uno Lo Conoce Como Números Como Si fueran Números Pero A la Larga Es una Función Y Todos Son Funciones Por Lo Menos En la Parte De Grupos Y La Parte Anillos En el Momento En que Nosotros Empezamos A hablar De Homomorphismos Vamos a Hablar Pues De Funciones Que Tienen Unas Ciertas Características En el Caso Si Yo Por Ejemplo Quiero Hablar De Isomorfismos Hablaría Entonces De Inyectividad Y De Sobre Inyectividad Para Poder Definir O Poder Comentar Pues Que Una Cierta Función Es Isomorfa A Otra Entonces Por Ejemplo Podría Yo Encontrar Un Isomorfismo De Los Reales A Los Complejos Por Ejemplo Si Ahí Por Ejemplo También Diría Yo Que Podría Ser Que Tenga La Misma Cardinalidad O Podría Darme Cuenta Si Tienen La Misma Cardinalidad Aquí Me Refiero Con Esto Pues Que Tienen Los Mismos Elementos Los Reales Que Los Complejos Sin Embargo Bueno Ahí Ya Me Estoy Metiendo En Unas Cosas Un Poco Más Pesadas Porque La Cardinalidad De R Pues Es N1 Y Es Posible Que Haya Más Números En Los Complejos Que En Los Reales Como Les Comentaba Entonces Las Funciones Tienen Un Cierto Peso Por Ejemplo En La Parte De Homomorfismos No Solamente Basta Con La Inyectividad Sino Ni Con Ustedes Saben Que Cualquier Cosa Que Yo Defina No Es Una Función Hay Que Demostrar Que Está Bien Definida Entonces Son Cositas Pues Que Trataré Pues De Ir Trabajando Con Ustedes Yo Me Imagino Que Ustedes Saben Que Es Una Función Inyectiva ¿No? Una Sobre Inyectiva Si Por Ahí están Los Conceptos Exactamente Entonces La idea Es que También Vayan Rescatando Un Poco Eso Mirar A ver Qué Es Una Función Inyectiva Qué Es Una Función Sobre Inyectiva Porque Eso Lo Vamos A Necesitar Bastante Una Parte Pues De Diomorfismos Y Otras Cosas Pues Que También Pues Van A Estar Acordes A Eso Bueno ¿Tienen Alguna Pregunta? Profe Hay Que Realizar Alguna Parte Del Taller ¿Cómo Así? Sí Ya Debemos Comenzar A Realizar El Taller Sí Pues Ya Yo Ya Lo Subí Ahí Ya Está El Taller Si Quieren Lo Pueden Ir Haciendo La Idea Es Que En La Fecha Que Les Dije El 12 De Septiembre Pues Me Lo Tienen Que Entregar O A Más Tardar Lo Pueden Entregar Incluso Antes Pero Ese Día Sí Vamos A Vamos A Abarcar La Parte De La De La Evaluación Oral Que Les Voy A Hacer ¿Quién más Tiene Preguntas? ¿Y usted da solo este curso? No Yo doy Matemáticas Fundamentales Yo doy Trabajo De Grado Aparte Tengo Lo De La Dirección Pues Ustedes Saben Y Yo Estuve Un Doctorado Profe Y Profe Y uno No Puede Entrar A La Matemática Fundamental ¿Cómo Para Retomar Ciertas Clases? Sí Podrían Acordarme Por el Grupo Yo Les Mando El Enlace Y Pues Para Los Que Quieran Ingresar Pues Pueden hacerlo Sí Ok La Idea Es Que Me Acuerden ¿No? Porque Pues Yo Les Digo Que Si En El Momento Me Olvido Entonces Por eso Siempre Les pido Que Me Acuerden Ah Bueno Por eso Y Lo de Los Libros Entonces Yo Voy a Tratar De Mandarles Mañana Todo Eso La Grabación También Para Pues Que Tengan Ustedes Todo Ese Material Si No Se Las Manda Entonces Por Fame Otra Vez Me Me Esquilen En El En Grupo Y Yo Pues Trato De De Mandarles Todo Eso Profe Por No Le De Olvidar Subir Las Diapositivas Almudar Por favor Gracias Ah Ya Es Listo Si Tienen Alguna Otra Pregunta Yo No No Profe No Bueno La idea Es que La idea Es que Hoy Pues Ahí Le Mostré Algo Muy A Grandes Rasgos El Día De Hoy Ya Creo Pues Que Voy A Empezar En Forma La Próxima Semana No Sé Si Les Les Gusto Pues Con La Pizarra Que Utilice Las Explicaciones Si Está Muy Buena Y Yo Creería Pues Que Que Nos Puede Ayudar Bastante Porque Es que La Idea Mía Era Utilizar El Tablero Pero Hay Mucha Problemática Con Eso De No Profe De Por ahí Por ahí Se lo Entiende Muy Bien Profe Lo de Los Grupos Al fin Se puede Hacer Cuatro Personas Bueno Yo Voy a Traer El Listado De Ustedes O Bueno Yo Lo Puedo Yo Lo Puedo Mirar Si no Es Aquí A Ver Cuántos Es Que Hay Cuántos Hay Cuántos Cuántos Hay Cuántos Hay Ustedes Están Viendo Práctica ¿Qué práctica Están Viendo? Práctica 2 Práctica 2 ¿Casi Todos? Práctica 3 Práctica 3 ¿Con quién? ¿Con Marufemia? Sí Con Ella Todos De matemáticas Están Allí Ahí Están Variados Profe En La Práctica 3 Están Variados Porque Uno No Matricularon En Semestre Pasado Entonces Hay 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 Que Están De sexto Semestre Están Viendo Práctica 3 Bueno Bueno Entonces Aquí Estoy Mirando Bueno Incluso Creo Que Aquí Me falta Gente El día De hoy ¿Faltan Cómo? Aquí 16 Personas Marlon Meltran Pues no se Me hace raro No verlo Faltan 3 Juan Manuel Cabal ¿Está? Sí Carlos Caicedo ¿También está? Presente Jason Carabalí ¡Ay! Dennis También está Jairo de la Cruz Fábio Hurtado No me imagino Que no está tampoco Luis Así la vi Alejandro Martínez Alejandra Martínez Profe Profe Fábio Hurtado Sí Presente Ah ya ya Listo Andy Ortega Así la vi José Julián Panto ¿Está? Sí Profe Aquí Yael Pino Creo que no la vi Eric También ya lo vi Lady Johanna Ruiz También la vi John Tello Sí Profe Aquí estoy Y John Tello ¿Está? No está Y Jimmy Tomar Entonces Son 16 Estamos diciendo Que entre 3 4 grupos de 4 Claro 4 grupos de 4 Sí Sí podría ser Para editar Pues Tanta cosa Bueno Bueno sí Podrían hacerse 4 De a 4 Yo creo que está bien De todas formas Como les comento En la parte De la evaluación oral Entonces Alguno de los 4 Pues les preguntaré Entonces la idea Es que no solamente Uno lo haga ¿No? Sino pues que los 4 Colaboren pues para hacer el taller Profe Entonces uno lo puede Escribir en Word Como para todos Trabajar Porque no 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 hay otra forma Sí 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 lo pueden hacer ¿Ustedes manejan látex? ¿Cómo profe? ¿Ustedes manejan látex? No Bueno de pronto En algún punto Les Les enseño un poquito De látex A ver ¿Qué látex? Es un programa Para hacer trabajo No Yo no lo he escuchado Pero ¿Qué? Yo no sé si todos manejan látex ¿Alguno maneja látex? O más o menos Profe La que usted está manejando ¿Cómo se llama? Es una tableta Es una tableta Bueno De pronto En algún punto Les puedo enseñar Un poquito de látex De todas formas Yo estoy tratando Como de organizar Un Un evento Para todos ustedes Sobre tecnologías Entonces Ahí vamos a estar Con una profesora Mencionando algo Algo de látex Pues para que lo manejen Y que Ustedes pueden hacer ahí Los 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 talleres La solución De los talleres Bueno Listo muchachos Bueno Muchas gracias Que estén muy bien Y nos estamos viendo Cualquier cosa Bueno Bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Gracias Gracias Gracias.